Aquí he pasado yo como a las nueve de la noche, es un lugar muy solo, hay mucha vida silvestre, me he encontrado con muchos animales salvajes y son amigables también, hay unos que se ve bonito cuando los ve uno, que sacan su belleza del pelo que tiene, pensé que me iba a dar miedo pero no, es muy bonito venir a estos lugares, experiencias bonitas, aquí tenemos de todo, culebras, de toda clase de serpientes venenosas, hay de todo, espero que disfruten este video, si alguien lo va a ver, lo va a disfrutar mucho y vamos a estar subiendo más de estos videos, espero les guste, el chapín de las aventuras de las bicicletas en la montaña, continuamos. Aquí el cuerpo pone un poco al oso, muy rico porque las subidas no están muy altas, muy pendientes, ahorita estoy agarrando una subidita que se está un poco difícil, quiere llevar tranquilo, empezando una nueva aventura, la vida salvaje, está muy grande las subidas, pero hay que agarrar un poco de aire, para poder subir las cuestas, un poco de lodo aquí, mmmm, aquí estoy terminando de subir la, la pendiente, pero hasta aquí a la, en la cima, aquí estoy terminando de subir la, la pendiente, pero hasta aquí a la, en la cima, es un lugar mágico, es pendiente, pero aquí como que tuviera algo de magneticismo, así que se lo lleva uno suave, llegando hasta la coronilla del cerro, aquí no se hace mucho esfuerzo, y es una cuestacita, pero se siente como que lo jalara uno la, la gravedad o no se, como explicarles, pero se siente suave, aquí estoy en la, en la cima del cerro, pueden ver, una gran vista, todo el lugar, voy a, a bajar todo eso que se ve, pueden ver, toda la ciudad que se ve desde aquí, se ve muy bonito, es un lugar, mágico, que los aviones aquí pasan algo cerca también, es algo de disfrutarse, ahorita van a ver como, me desplazo en la bajada, me he escapado de caer, pero, una adrenalina bien, bonito que se siente cuando uno va, recibiendo la brisa, fresca que, que nos manda el mar también, y un poco de contaminación, porque hay de todo, pero si se respira un poco mejor aquí, esta es la belleza de esta montaña, disfrutenlo, aquí voy agarrando la, la bajadita, aquí viene lo bueno, espero no me falle la bicicleta, por ejemplo, me falla a veces, esta es un poco de pendiente, ahí vienen las bajadas, posiblemente se caiga hasta el agua, los lentes, hasta las pulgas se caen aquí, bueno, en nombre de Dios, prepararnos, y vámosle, y si les puedo decir, es que hay mucho olor, a ver si hay un venado, aquí hay, venados, hay este, coyotes, así como, sobre todo, y y y y y Otra vez la pendiente Tengo que cambiar de velocidad Aquí por allá es más fuerte A ver qué les parece si yo sin ventas Hay mucho hoyo El ganado ha hecho fuerza Bueno, vamos a ver Y vamos Aquí también recibe un poco de magnetismo Y aquí así suave Gracias por ver el video Aquí hay vaquitas Aquí pueden ver Esto de verde Un poco fangoso No se desplaza muy bien uno Está bien El horario que escogí No es muy salvaje Porque ahorita no hay animales Los animales salvajes más que todo es en la tarde Porque no hay mañana Si tenemos suerte vamos a ver Tal vez un velado Cabalís Cuerpos de monte Coches de monte Cuchis como se quieran llamar Hay de todo Pero De todo está muy fuerte ¡Vas! No hay El Espíritu Santo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.